Hola y muy buenas a todos, yo soy Glenn y hoy te traigo la historia de Green Day y aunque a mi parecer ya no es punk, tuvo sus buenos momentos. Esta información está sacada de Wikipedia al igual que de su página oficial, por si bien es de inteligente o chistoso a decirme que lo puedes leer. Y si es así, pues te invito a leerlo. Sin más que agregar, comenzamos. Green Day es un grupo estadounidense de música rock con reminiscencias punk formado en el 88 en Berkeley e integrado por Billy Joy Armstrong, Mike Didn't y Tricol. Billy Joy Armstrong, nacido en el 72 en California y Mike Didn't, cuyo nombre verdadero es Mike Pritchard, nacido en el 72. Vecinos de la localidad californiana de Rodeo, formaron la banda a finales de los años 80, por aquel entonces apenas contaban con 14 años. Billy Joy Armstrong había crecido en una familia de 6 hermanos, cuyo padre, camionero y músico de jazz, falleció cuando Billy Joy tenía 16 años. Su madre, camarera y fanática del country, le regaló una guitarra un año después y que todavía posee y también toca. Por su parte, Mike Pritchard era hijo de una dicta a la heroína, lo que hizo que fuera adoptado por una pareja que, a su vez, se divorció cuando Mike tenía 7 años. A la edad de 15 años, Mike alquiló una habitación en la casa de Billy Joy. Tricol, cuyo verdadero nombre es Frank Edwin Wright III, nació en el 72 en Alemania y creció en Willities, una localidad situada al norte de San Francisco. Pronto creó junto a un vecino el grupo de The Lockouts, que llegó a editar un disco en su propio sello, Lockouts Records. Con este grupo comenzó a tocar por los clubes de punk de la zona de Berkeley, California. Billy Joy y Mike, hacia el año del 87, formaron The Sweet Children, antecedente real de lo que sería Green Day, nombre que adoptaron en el año de 1989. Y que el cambio del nombre se debió a que otra banda local había fichado por Warner Records, y su nombre era parecido, Sweet Baby. La formación se completó con John Keith Meyer, más conocido como Al Sobrante, que ejerció de batería al principio de la carrera de la formación. Y casualidades de la vida, Lockouts Records, la productora de Tricol, se interesó por el nuevo grupo y editó su primer disco, titulado A Thousand Hours, en el 89. A este le siguió un año más tarde el álbum 39, Slash Smooth, tras la edición del cual Keith Meyer decidió abandonar el grupo. Tricol entró entonces en la banda para ocuparse de la batería. Continuadores de banda punk de primera ola como The Ramones, pero influidos también por el rock renovado de Queen y otros grupos, Green Day se embarcó en una gira nacional que les llevó a clubes y parques de skate. Lo que cimentó su reputación en el circuito Underground en el año del 92, que llegó a la edición de su segundo álbum, Curl Plank. Grabado en cinco días y lanzado en Lockout Records, el éxito de este trabajo hace que las grandes multinacionales de la discografía se fijen en el grupo. Como auténtica banda independiente, hicieron varias giras nacionales a bordo de una furgoneta que antes había servido de biblioteca móvil, comprada y conducida por el padre de Tricol, Mr. Rice. Gracias a todo ello, la popularidad de la banda creció de manera inusitada y el trío dejó de manera amigable Lockout Records para fichar en abril de 1993 por Reprise Records. La siguiente entrada del grupo en un estudio se prolongó por espacio de cinco semanas durante las cuales grabaron su tercer álbum, Doki. Un disco de apenas 39 minutos y 14 canciones en larga duración llegó a las tiendas en abril de 1994 y en un par de meses había vendido más de un millón de copias. Con el sencillo Long View y gracias a la enorme promoción de la MTV, los Green Day consiguen agruparse a los primeros puestos de las listas de ventas en Estados Unidos. Basket Case, el segundo tema extraído del álbum, se mantiene como un número uno durante cinco semanas seguidas. El video de Basket Case fue merecedor del título del video del año en el 94 por la MTV. Ese mismo año Green Day también participaba en el What's Talk 94, lo que aumentó aún más la popularidad del grupo. Al año siguiente, Armstrong y Kool fueron padres y Didn't se casó. Doki llevaba una carrera imparable que solo se detuvo cuando el número de copias vendidas superó los 9 millones. En el 95, los Green Day publicaban un nuevo álbum titulado Insomnia, con el que vuelven a ser número uno en las listas americanas con el tema G.A.R. El título del tema eran las iniciales de un amigo de Mike que había muerto hacia poco. A pesar de no tener el rotundo éxito de su antecesor, logró vender más de un millón de copias en los Estados Unidos y tras una agotadora promoción del disco, el grupo decidió suspender una gira prevista por Europa para tomarse un descanso. Tras dos años de silencio, Green Day publica Nimrod. En este último disco del grupo introdujo algunos elementos que enriquecieron sus composiciones como un violín o instrumentos de viento. Un álbum que destaca por el cambio del estilo del grupo y por la incorporación de nuevos ritmos e instrumentos. Este álbum incluye la primera canción totalmente instrumental de Green Day, Let's Write In. De este mismo álbum, es también la canción instrumental Spionage, que formaba parte de la banda sonora de la película Austin Powers. El 2 de octubre del 2000 editaron Warning, probablemente el disco más comercial de Green Day. Se trataba de un disco con 12 temas con títulos transgresores como Blood, Sex and Puss, Church on Sunday, Fashion Victim, Deadbeat, Minority o Messy's Day Parade, entre otros. En el 2001 aparece el primer recopilatorio de Green Day titulado International Super Hits, en el que se incluyen 19 grandes éxitos del grupo californiano. En 2002 aparece Shenanigans, un álbum recopilatorio de rarezas y caras B, donde se incluyen varios temas inéditos y algunas de las canciones descartadas en anteriores discos. El álbum incluye dos versiones de temas de The Kings y The Theramounts. En 2004 se publicaba un gran éxito en la carrera de Green Day, se trata del álbum titulado American Idiot, considerado como una ópera punk entre comillas, ya que es en realidad ópera rock. Un ópera rock es un género de música nacido en el siglo XX, en el cual las composiciones difieren de los álbumes de rock convencionales, ya que mantienen una temática determinada en su letra de las canciones o que recurren a canciones cíclicas en la que narran distintas historias relacionadas entre sí. En las canciones se mezclan distintos personajes, como Jesus of Suburbia, un largo tema de más de 9 minutos, dividido en 5 partes, San Jimmy o What's Her Name, que cuenta la historia de una chica sin nombre. La historia de este séptimo álbum de Green Day comienza un año antes, en 2003, cuando alguien roba las grabaciones del que iba a hacer su siguiente trabajo, cuyo título iba a ser Cigarettes and Valentines. Tras reunirse con su productor, decidieron desechar todo ese material e intentar mejorarlo para su siguiente trabajo. De ahí surgió la idea de hacer una especie de ópera rock al estilo de las de The Woo. La idea central del álbum es la historia de Jesus of Suburbia, un antihéroe imaginado e ideado por Billy Joy Armstrong, con la idea de criticarla a la administración de Bush y en general a la sociedad estadounidense. Este álbum de Green Day ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo y fue número uno en numerosos países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, consiguiendo además un premio Grammy como Mejor Álbum de Rock. Además de la aparición de su álbum en directo de nombre Bullet in Avival, con temas como Boulevard of Broken Dreams, que hicieron que la banda recibiera un Grammy a la mejor grabación del año. A mediados de 2009 aparece el álbum 21st Century Breakdown, algo así como la crisis del siglo XXI, grabado un año antes en diferentes estudios californianos y que suponía la segunda ópera rock del grupo. Los temas comenzaron a tomar forma tras la larga gira de American Idiot y las fases iniciales del proyecto se llevaron con gran secretismo para evitar filtraciones como les había pasado en un pasado. El álbum pretendía ser, según la propia banda, una fotografía de los tiempos que vivimos intentando entender el sentido de todo lo que nos rodea como la religión, los gobiernos o nuestros propios egoísmos. Esto sí que encaja totalmente en el punk al igual que su antecesor. Si bien los registros de venta fueron menores que los de su anterior trabajo, 3 millones y medio de copias, la crítica fue positiva con el álbum y en la gala de los premios Grammy de 2010 consiguieron el galardón al mejor álbum de rock. El disco se divide en tres actos titulados Heroes and Counts, héroes y estafadores, charlatans and saints, charlatanes y santos y horseshoes and hand grenades, raduras y granadas. Las canciones nos sitúan en la ciudad de Detroit y narran la historia de dos personajes, la pareja formada por Christian y Gloria, quienes se enfrentan a los mismos desafíos que su país tras la presidencia de George W. Bush. Parte de las letras y de la propia temática del álbum está inspirada en la vida personal del cantante de Green Day, convirtiendo este trabajo en el más personal de Armstrong. Después saldría su segundo álbum en directo de nombre Awesome As Fuck, grabado en la gira de 21st Century Breakdown World Tour. Este se lanzó el 22 de marzo de 2011 a través de Reprise Records. El álbum en vivo fue anunciado por primera vez en agosto de 2010 por el vocalista Billy Joy Armstrong mediante Twitter. El DVD es de dos conciertos que realizaron en el Saitama Super Arena en Japón, mientras que el CD incluye canciones de todo el 21st Century Breakdown World Tour. El álbum tuvo una recepción mayormente positiva por parte de los críticos de música basado en 12 revisiones. Este obtuvo una puntuación de 64 sobre 100 en Metacritic. Stephen Thomas Erlewine de Alt Music comentó que Awesome As Fuck satisface sin sorprender la lista que es una buena mezcla que se apoya fuertemente en los nuevos estándares de Green Day y hace que lleguen a sus marcas con entusiasmo, lo cual es suficiente para hacer Awesome As Fuck divertido. David Freaky de Rolling Stone comentó, Este set es una cuenta de contagio de la racha de poder diversión que aún se ejecuta a través de la banda. Incluso después de las dos óperas punk, Billy Joy Armstrong disfruta plenamente de su punto de vista, gritando, maldiciendo y dejar que el público tome versos enteros de American Idol y God Redance. Dejando estas dos referencias sobre el álbum, continuamos con la historia. En agosto del 2011, la banda realizó el primero de lo que sería una serie de conciertos secretos en Costa Mesa, California. Antes de que siquiera se supiera que iba a haber una trilogía de álbumes, en ese concierto se tocaron 15 canciones nuevas, que hasta el momento no se habían publicado en ninguna parte. Seis de estas canciones serían parte de uno, Nuclear Family, All Love, Carpet In, Troublemaker, Sweet Sixteen y Roasty James. Posteriormente se tocaron en Los Ángeles otras canciones que posteriormente estarían en uno también, tales como Let Yourself Go y Kill The DJ. La banda confirmó que las canciones en vez de estar en un solo álbum, se trataría de una trilogía comenzando con uno, que salió el 25 de septiembre del 2012, siguiendo con dos, que salió el 11 de noviembre del 2012 y finalizado con tres, cuyo lanzamiento fue el 11 de diciembre de 2012. La curiosidad dentro de estos tres álbumes que salieron el mismo año es que cada una de las portadas sale un integrante de Instinto de Green Day. Hablando del año 2016, que comenzaron a trabajar en un nuevo álbum después de un descanso de dos años tras la publicación de 3 de 2012, el cantante y guitarrista Billy Joy Armstrong declaró que el primer sencillo Bang Bang es sobre la cultura del tiroteo masivo que ocurre en América mezclado con los medios sociales narcisistas. Armstrong también declaró que el álbum está destinado a reflejar el estado actual del caos en los Estados Unidos con los fusilamientos en masa y las elecciones. El primer sencillo Bang Bang fue estrenado el 11 de agosto de 2016. Antes del lanzamiento del álbum, las canciones Revolution Radio y Still Breathing también fueron lanzados el 9 y 23 de septiembre respectivamente, es la fecha del lanzamiento del álbum. El video oficial de Young Blood fue cargado en su sitio web. El 12 de octubre se lanzó un video lírico para la canción Ordinary World y el 19 de octubre otro video lírico fue lanzado, la canción Say It Goodbye. El 7 de noviembre un video musical fue lanzado para Still Breathing, es el primer álbum de Green Day desde 21st Century Breakdown del 2009 grabado como un trío, después de que Jason White volvió a ser miembro de gira en 2016. El álbum recibió críticas positivas de los críticos musicales y vendió 95.000 unidades en su primera semana en Estados Unidos, debutando en el número 1 del Billboard 200. Revolution Radio también debutó en el número 1 en el Reino Unido, Irlanda, Italia y Nueva Zelanda, y que este álbum también refleja sus matices punk. El álbum Greatest Hits, God's a Favorite Band, es un álbum de éxitos de la banda estadounidense de Punk Rock Green Day, lanzado el 17 de noviembre de 2017, a través de Reprise Records y Lockout Records, siendo este el segundo álbum recopilatorio de la banda que incluía el tema inédito de nombre Back in the USA, una canción muy buena recomendada. Y aunque dije segundo álbum recopilatorio, más bien es el tercero, perdonad. La banda estadounidense Green Day celebró el 19 de noviembre del 2019 el 25 aniversario del lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Doki, el disco que les abrió las puertas del mercado internacional y con el que vendieron más de 20 millones de copias a nivel mundial. Considerado como uno de los primeros álbumes del punk rock, contenía algunos de los temas clásicos y de mayor éxito de la banda como Long View, Basket Case, Welcome to Paradise, When I Come Around o She. Green Day sorprendió a sus aficionados al interpretar íntegramente su álbum Doki en un espectáculo celebrado en Madrid, España, interpretando todos los temas en el mismo orden en que figuraban en el álbum. Y que también se anunciaba en septiembre de ese año su sencillo y gira bajo el nombre de Father of All Motherfuckers, que sería estrenado el 7 de febrero del 2020. El anuncio del lanzamiento lo habían realizado a la par que estrenaban un nuevo sencillo como adelanto del nuevo álbum, un tema titulado Father of All, que de todas maneras el álbum ya fue estronado desde febrero. Y Green Day también había anunciado una nueva gira mundial que se iniciaría en marzo del 2020 en Singapur y que recorrería diferentes ciudades de Asia, Europa y Estados Unidos. La banda había confirmado ya fechas hasta el 29 de agosto del próximo año, fecha en la que actuarían en la ciudad estadounidense de Philadelphia, el cual fue pospuesto debido a esta pandemia. Y a noticias actuales pasamos a que durante este encierro, durante la cuarentena del COVID-19, Billy Joy Armstrong, líder de la banda estadounidense Green Day, ha afirmado que durante el presente encierro mundial motivado por el coronavirus, ha aprovechado el tiempo para componer nuevos temas y que ya tiene lista 6 nuevas canciones. Green Day tenía previsto iniciar el próximo 13 de junio en la Defense Arena de París, su nueva gira de conciertos para promocionar su nuevo álbum Father of All, Motherfuckers, aunque de momento se desconoce si se podrán cumplir las fechas, que lo cual yo creo que no. Además de componer nuevas canciones, Billy Joy ha estado entretenido con sus particulares sesiones de versiones, No Fun Mondays y participando en el concierto benéfico virtual retransmitido a través de la Fox que había sido promovido por el Don John y que se celebró el pasado 29 de abril, recaudando más de 7 millones de euros que irían destinados a dos organizaciones benéficas en Estados Unidos que ayudarán a las víctimas de esta pandemia. Hablando de mis conclusiones sobre si Green Day sigue siendo punk, mi respuesta, y espero no ofender a nadie, es que sí y no, ya que aunque tiene sus matices punks muy marcados, realmente yo lo considero punk, pero a medida que avanza también lo considero pop rock. Realmente no es una cosa que me agrade dentro de una banda que inició bien, pero se volcó comercialmente. Es como aquella vez que alguien te quiere mencionar y te dice que Metallica después del Black Album no sigue siendo Metallica en esencia como lo es Megadeth en el trash. Pero en fin, hasta aquí la historia de esta gran banda que, aunque no nos guste a algunos, se sigue considerando punk rock. Recuerda respetar mi opinión como yo lo hago con la suya. Recuerda suscribirte al canal y compartir el video si te agradó. Sin más, yo soy Glenn y hasta la próxima. Gracias por ver el video.